Oh, me la pego. ¿No se muere con el fuego? Sí, se ha muerto, se ha muerto. Plantando, hace ruido, hace ruido, bro. Estoy viendo cosas muy extrañas ahora mismo. Muy, muy extrañas. Ponte arriba, David, y ahora ya... Perdón, maestro. ¿Por qué estoy viendo un Xorax volando y un Tinky? No estoy entendiendo nada, tío. Hay un Mutes, ¿eh? No sé si los habéis quitado. Hay un escudo, ¿eh? ¿Vale a pasar? En serio. Cuadrón. Escalera. No, no te preguntas. Me cagaba de term... A ver, ¿dónde estamos, Ossi? A ver, voy a hacer que vengan, porque... La cámara es mi. Nada, se pierde ya la perrovia. Hola, es que le he de min. Oh, me he de igual, me he de igual. Vaya hostias de ese lado, me he de vaya pirula. Si me ha de igual que un Frank me tira la carta, me sale bien. No, me rompió el drone. ¿Podéis colocar palros? Ojo y escuela. En la... Donde estaban amarillas cortas. ¿Dónde estoy cerca? Cuidado, vale, porque están haciendo rappel. Justo en el pin. Está haciendo rappel. ¿Otro en la otra ventana? Pero, tío, ¿qué pasa con los ángulos de este juego de mierda? Entra. A ver, va el goncillo ese. Es que es increíble lo mal que va. Hay tres, ¿vale? Por esta zona. Hay uno droneando cerca de la ventana. O sea, que se pierdan rankers por esto. Es vergonzoso. Vergonzoso. Joder. He rematado, ¿eh? He rematado. Hostia, puta. Abajo un punto, un Zapkan. Dos en amarillas. Baño, baño, baño. A por él. Sigue baño, sigue baño. Pero yo no sé si tú estás yendo lo mismo que yo, tío. Ahí, ventana. Abre Lace, abre Lace. Abre Lace. Ya mete Kudasai. Qué buena. Qué chico tan bueno. Madre de Cristo, tío. En segunda está en coca. Tiene que estar avanzando. Ya no ve. Abre Lace. ¿Por qué? Hay otra skin de... No lo sé. Seguramente, ¿eh? Qué buena. Y resuelves también. Intentarán blichear donde estás tú, Elvis. Casi seguro. Tiro cuando puedas, que le meto piña por abajo. Ahí va. Pero no vas a poder, ¿eh? Dos en piano quedan. Uno en piano queda. ¿Lo veis? Tengo el defu... Está pegado a piano a mí. Aquí. Mamá mía. Mozzi al ataque. Cruzando, matando, quitando utilidad. Ya, con más tiempo. Tiene que el examen. Uy, Mozzi. Una de las... Ahí, mojó la brocha. El hielo negro de Amaru, ¿qué va? No lo tengo. Llevo la bayoneta. ¿Por qué tienes el dron debajo? Ahí es el dron. El Mozzi está en piano. Yo lo veo bien. Qué cojones, tío. Parece el gusano de Tango. Yo lo veo bajo tierra, ¿sabes? Agua cedida, ya está. Yo el de main, ¿eh? Main, main. Laundry. Laundry, laundry. Laundry. Right, left, left. No, man, tío. Voy a buscar al de la puerta. No, tío. Es que, qué pesado, tío. No, tío. Pío. Pío, tío. Está en la puerta. Bueno. No, peo. El garaje y están rojas el otro. Eh, arriba el tono. No, construcción, ¿eh? Arriba, ¿no? Arriba, arriba. Que lo escucha abajo, pero arriba. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ah, por la cara, ¿no? Ok. Ok, maquina. No, tío. Hermano, pero qué cojones. Oh, me dijo el exacto. Muerta. No, roja haciendo punto, roja haciendo punto. Mitad de vida. Voy, voy, voy. Y el fuze en amarilla, salió. Está en escalera, Nico. ¡No, no, no! ¡Hala! Le va a matar. Nico, si no muere una forma, muere. Bueno, pero ha salido bien, ¿no? Salió bien, salió bien. Hay Jager también. Me voy a quedar en la Twitch, yo creo. Visto lo visto. ¡Perdón! Pero es que juego de mierda, tío. Ya hay uno arriba. Pasado. Me he tirado un dron y me ha explotado en el aire. Pasado, tío. ¿Dónde? Otro. Me voy a matar. Otro blue. Pasillo, las one, creo. Sí, pasillo parte izquierda. Drones, ya tienes mucho tiempo. Tengo un dron en punto, ¿eh? Eh... De repente me he cago en miedo. De repente, dice. Toda la vida ha sido bueno. Oye, ¿qué te tiene, tío? Qué mala, eso se paga, ¿no? No, 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 no Gracias por ver el video.